Andrés Caldarelli, Dalma Maradona, Dalma Maradona, Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, Dalma Maradona Trench, Top y Jan, el look canchero de Roma. La hija de Dalma Maradona, ideal para la lluvia, el look canchero de Roma, la hija de Dalma Maradona, para Viajar en avión con búsqueda del tesoro, así fue el tierno cumpleaños de Roma, la hija de Dalma Maradona así. Fue la increíble imitación de la hija de Dalma Maradona a María Becerra Noticias en la Alapalooza y los Ousque. Vendrán en 2024 Marie Claire Timothée Chalamet, todo lo bueno en este mundo surgió de un sueño caras Nicole Neumann mostró. Su nueva mascota en sus redes sociales para brisas Chevrolet suma nuevos colores en la región compartí esta nota Andrés Caldarelli. Marido de Dalma Maradona, eligió mantener el bajo perfil y acompañar incondicionalmente a su mujer desde el anonimato. Pero según reveló Laura Uffal. El joven eligió exponerse por primera vez en uno de los programas preferidos de Dalma Maradona, Escape Perfecto, que conduce Iván de Pineda y La China Anza por Telefe. Dalma y Andrés son fanáticos del programa y cuando la llamaron a ella le ofrecieron ir con quien quisiera, su mamá, su hermana, pero ella convenció a su marido, quien al principio lo sufrió un poco, reveló Uffal en su portal de noticias. Este especial famosos aún no tiene fecha de salida al aire, pero se espera que en los próximos domingos Dalma Maradona y Andrés aparezcan juntos por primera vez en televisión. La relación de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli comenzó cuando ambos asistían al colegio secundario. En ese momento, los dos iban al mismo curso pero mantenían una linda amistad. En ese momento, Dalma Maradona estaba en pareja pero, una vez que se separó, el amor nació entre ellos. Me parecía una hermosa persona y teníamos una relación de amigos. Cuando me separé, había un grupo que nos seguíamos frecuentando después de haber terminado el colegio y nos encontramos desde otro lugar y estuvo buenísimo. Contó tiempo atrás en la TV pública. Contó tiempo atrás en la TV pública.